Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Muchos de ustedes me han pedido que les muestre cómo hago para alimentar a mis plantas carnívoras. Así que eso es lo que voy a hacer en el video de hoy. Vamos a darles a estas plantitas hambrientas unas moscas. Estas plantitas comen, no se alimentan de la tierra como la mayoría de las plantas, sino que comen a través de estas hojitas que se parecen muchísimo a una boca. Ahí tenemos nuestra mosca. Seguramente recuerden, si me siguen desde hace algunos días, que había colocado una mosca dentro de la boca de esta plantita de aquí y les había dicho que a estas plantas les toma varios días procesar la comida y que en caso de que no la quieran o no les guste, vuelven a abrirse y justamente eso es lo que ha sucedido con esta de aquí, a esta planta. No les gustó para nada esta mosca, no sé por qué. Yo misma la puse ahí, así que a lo mejor tiene algo que ver con eso. Tal vez la mosca tenía mucho tiempo muerta antes de llegar a esa hoja y por eso no les gustó. También he leído que cuando las hojitas están súper rojas es cuando más se necesitan comida. Ya vemos unas de aquí en la orilla que no se ven muy rojas, sino muy bien rosaditas, como que estuviesen empezando a sentir hambre. Aquella de allá arriba es la que más roja se ve, pero en general están muy bien alimentadas. Esta de aquí no se alimentó nada bien porque no le gustó la comida que le di. Así que es una lástima. Para quienes me han preguntado dónde mantengo esta planta, la mantengo fuera en el jardín, pero en un lugar donde hace sombra. No sé si ese sea el lugar ideal porque me parece que a veces no llegan suficientes insectos. Así que me preocupa un poco, pero al parecer se ha estado alimentando muy bien porque sigue viéndose muy muy bien y algunas de las hojitas parece como si se acabaran de alimentar porque están verdes, como perfectas. Además hasta creo que han crecido mucho. Escríbanme en los comentarios qué opinan sobre mi planta, súper interesante, a mí me encanta. Denle un me gusta al video. Si les pareció divertido, vean el resto de mis videos y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima, adiós.